¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaro Bar. Mi nombre es Dan Carlos y hoy dibujaremos a Vaporeon de Pokémon. Bueno, comencemos. Voy a dibujar primero de este Pokémon sus ojos. Comenzaré por el izquierdo y voy a dejar este pequeño círculo en blanco en la parte de la derecha. Vamos con el otro ojo. El otro ojo lo vamos a dibujar un poco más grande. Lo mismo a este. Le vamos a dejar el espacio en blanco en la izquierda. Y bueno, ya tendríamos los ojos de Vaporeon. Vamos a dibujar su nariz y ahora su rostro. Más o menos como siguiendo los rasgos de su cara. Vamos ahora a dibujar las orejas. Vamos a partir de un poco arriba de sus ojos. Y bueno, como en estas orejas tienen así como parecidas aletas de pez. Vamos con la otra. También la vamos a hacer un poco más larga. Y lo mismo vamos a hacer estas líneas dentro de la aleta como para que parezcan unas aletas de pez. Acá haríamos una V en su frente. Y vamos lo mismo a hacer otra aleta. Vamos a hacer lo mismo en un par de curvas. Bajando. Y vamos a hacer estas líneas. Igual que en las otras. Acá simplemente vamos a hacer de que la oreja sea un poco más ancha. Y vamos a unirá acá. Y con él pues así ya la cabeza de Vaporeon se va a ver redonda, ¿no? ¿Listo? Ya tenemos básicamente la cara. Ahora vamos a hacer... Como... Haciéndolo en un círculo. Parte de otras aletas que tiene alrededor de su rostro. Entonces las vamos a hacer así. Solamente curvas. En forma circular. ¿Listo? Vamos a trazar algunas líneas. Que vayan como hacia estos puntos. Y listo. Vamos ahora a dibujar sus piernas. Bueno, las patas delanteras de Vaporeon. No se van a ver ya que ahorita le vamos a dibujar la cola. A Vaporeon. Entonces bueno, por acá vendría la cola. La vamos a hacer un poco más ancha en la parte de arriba. Y vamos a hacer que salga así en esta parte. De al frente. Vamos a hacerlo como si fuera la cola de un pez. O de una sirena, ¿no? Divido en dos. Y bueno, ya por acá. Vamos a dibujar los dedos de sus patas. Son como unos tres por cada uno. Y listo. Aquí vendría como el muslo. Y ahora vamos a hacer sobre todo el lomo de Vaporeon. Como estas espinas o, bueno, aletas. Que resaltan. Y ahora las vamos a cambiar como el lugar. Bien hacia abajo. Como hoy tiene forma de pequeños triángulos, ¿no? Y ya tendríamos básicamente lo que es Vaporeon. Vamos a agregarle algunos detalles. Algunas partes en negro. Y acá también al final de la cola. Bueno amigos, espero les haya gustado este dibujo. No olviden suscribirse a este canal para más videos como este. Si desean, pueden dejarme sus comentarios en la parte de abajo. De que otro personaje de Pokémon desean que yo lo dibujé. Con gusto lo estaré realizando. No olviden que tengo redes sociales. En Facebook me encuentran como Icarora Yabajard. En Instagram igual Icarora Yabajard. No siendo más, yo me despido. Nos veremos en una próxima ocasión. Y hasta luego. Y hasta luego.